Y esta con el laburrito Y por cierto teniamos que moverlo Y le dije que lo queria a 10 a unos cuantos metros Que no se me iba a acercar y mira El este Como que no hace caso Pues esta con esta gente que es el laburrito Ay si, o si no vamos a agarrar otros caminos Para no cruzar Ah si podemos agarrar otra rutina Y por qué? Porque pues si para no a este Y que le he hecho? Que le he hecho? Suavilla maravilla No le he hecho nada Postalilla Y por que no? No se deja Se deja Tarisco, Tarisco mi yerno Mi yerno es Tarisco Su yerno No verdad ya no va Mi laburrito asegura que no le gusta No porque ya tiene novia Ay si Ay si No tengo novia No tengo novia No tengo novia No tengo novia De repente No se deja Que te asombristo Yo yo me voy a acercar con la cara Con lo que lo quiero Con lo que asi Y yo me subo Y usted sube Y yo me voy a acercar Pero fíjense que Pensando que me iba a acercar bien hermoso Y estar bien guapo Pero Y me aceptaría una Oye a que? Una invitación hacia ¿A qué? No sé No sé si acertarse No se deja, no se deja montar No se deja montar A tu rostro le han puesto Como que es de aquellas carretillas Que se menea y porque anda usted así tan ari Y usted No, yo siento Ah, siempre siento risco Pues si No, yo no he dicho cari No, yo le dije por qué es de agarico Yo siempre he sido así Pues si, ella no me respondió Siempre Ya me quebraron la cosa Perdón mi hija ¿Qué pasó? Que si, que yo le estaba diciendo a ella Que si, me aceptaban Ah, no yo no le acepto nada A pasear Va a ir usted, la guita Él y la nueva novia Que si, los tres quieren ir No, yo no le dije No le dije a nadie No le dije a nadie No le dije a nadie Pobre muchachos Con las clases de víboras que están ¿Qué? ¿Quién le habrá invitado a la plática? No compadre muchachos ¿Quién le habrá invitado a la plática? Es que el no Que le vaya mal Que le vaya bien Uno nunca hay que decirle el mal A la gentusa así en la guita Ay, no ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, esa mujer Yo no sé cómo llamarle Porque no tiene detalle de nada Mira cómo los pasó ahí diciendo Ay, que... No pasa No pasa No pasa No pasa ¿Así le hace? No lo entiendo No sabrá por qué Es así de... Que no es alentada pues No señor No es alentada Pues sí, Ana y me ¿Qué pues? Decir que vamos a pasear Vamos Vamos ¿Qué decir? Vamos Vamos a pasear Vamos a pasear las 3 No, eso no No, eso no Yo no estaba diciendo Ajá Si quiere a la... 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 A ver si no ya... Ya quiere invitar a la otra novia A la novia A la propia novia A la propia novia Y quiere que usted sea la obsurpadora Porque yo no soy nada de esa mujer Nada O sea que usted se haga pasar por la novia Y ya me imagino Esa mujer Esa mujer así como es la otra Me le puede pegar No Ni deberíamos de acercarnos a ese hombre Fíjese No entiendo en qué sentido Ajá Vámoslo Y... No malgastemos nuestro... ¿Por qué no vemos una cosa Nos llevamos... Vámoslo... 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 No... Pero yo prefiero que me diga la verdad Porque... Yo siempre le he dicho a ella Pues a mí me gusta la verdad Tampoco... Quizás ella no la quería bajar... No la quería bajar de un solo No... Sí... Pero como dice... Una verdad que duele... Mucha mentira Ya le echaba la boca Ay no... Y eso... ¿Por qué lo estaba haciendo? Y no me dijo que él... Nadie... Que él no tenía novia Sí... Que él no tenía novia A mí lástima me daba... Ella... Me dijo que era yo... Era la primera que le tenía... Tocale la mano... Qué gran mentirosa... Qué gran mentirosa... Ay... Qué renta sinvergüenza... Me ha salido... De la familia... Harta sinvergüenza... ¿Qué es ese? Ay no... No los conoce a ustedes... No los conoce a ustedes... Sí... Ay... Sí... No sé qué le pasa... No se me voy a cruzar en mi camino... Porque... Ay... No sé ni qué le voy a hacer... Ya van a ver... Que a mí ya le dije que no me gustan... Que los vamos a buscar ahorita... Sí... Sí... Los vamos a ir a buscar... ¿Van ustedes conmigo? Sí... Pues se gusta... ¿Por dónde podemos encontrar a esta hora? No sabrán qué horas irán... No... Si no andamos ni siquiera... No... Sí... Mi amor... Pero como a veces lo encuentro a un lado... A veces a otro lado... A veces a otro lado... A veces a otro lado... Y... Esa cosa que le llega a los pollos... ¿Ves? Que le dicen... Así... Así que no sé por dónde lo buscar ahorita... Porque la verdad... Pues... Yo lo que me hace falta... Es mi burrito... Sí... Mira... Pero esos quedaron allá... Nuestro pueblito... Acuérdese que acá la gente... Aquí no hay burros... Allá... Solo caballos... Uhhh... Allá nosotros jalamos leña... Solo los burros... Allá... ¿Y cómo llama el burrito? Sí... Mi limón... Ay... Sí... Esos burritos bonitos... Que ahí manda uno jalando... Y jalando... Para que la jale el agua y la leña... Ese burrito... Que... Sí... Me quiere demasiado... No... Ves que yo le ponía... Los cántaros... Y él me los llevaba... Sí... Es que allá... Pues la gente... Solo burritos... Para nosotros... Bueno... La verdad es que... Yo voy a buscar ahí... Este... ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde se mantiene? Allá... En la calle de las palomas... Yo voy a buscarlo... Porque eso no se nos queda así... Espérense... 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 y mi estómago lo pide que es eso? esto estaba en mi bolsón esto estaba en mi bolsón esto estaba en mi bolsón mirándolo bien el verde como que le queda más a usted para que si como este bolsón es verde quiero ver no sirve no sirve no sirve ay tiene una mosca es mejor aguardemos el pobrecito aunque le vamos a hacer un texto viejo no se la puede dejar emparejada voy a pagar no sirve abandola una peña 2 por eso hay un barra de la pertenencia no 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 compadre me siento Miren, con este viejusco lo vean amarrado, miren, compadre. ¡A que vean ustedes, compadre! ¡Míranos! Los vamos a agarrar y entonces vamos a levantar. ¡Los vamos a descargar, retear toda desgracia! ¡Compadre, esto era lo peor! ¡Esto era lo peor! ¡A que vean ustedes, compadre! ¡Oh! ¡Compadre, se iban nuestros pasajes, compadre! ¡Nuestro pistillo, compadre! ¡La mercancía, compadre! ¿Y cómo le vamos a hacer para regresar? ¡Oye, si lo dejaron en la vieja calle, compadre! ¡Dios mío, por qué no pasa esto, señor! ¡Pero qué es esto, compadre! ¡No, compadre, yo no quería que nos pasara esto! ¡No, compadre, yo no quería que nos pasara esto! ¡Eso no se le hace! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá están sentados! ¡Allá están sentados! ¿Tenemos que encontrar esa piedra? ¡Ese es el que me ha hecho! ¡Pórense, mi hijo! ¡Pórense! ¡Pórense, no! ¡No venga, señor! ¿Y esta india? ¿Qué le pasa? ¿De qué? ¿Por qué me andaba empujando? ¿Por qué no se aparta? ¿Por qué no se aparta? Yo venía en el lugar que va donde es, usted me empujara a querer. ¿Y esta vieja? ¿Cómo que indita vieja? A todos lados, miren. A mucha honra, soy india, ¿y qué? Sí, problemática también. Esta muchacha... ¡Mira, mija! Te estaba hablando, esta mujer anda para arriba, no tiene nada que hacer en la casa. ¿Y ella se lo que está haciendo entonces? Sí, yo sí. Piliando. Mujerita esta que no tiene que hacer en la casa, que solo así se mantiene, en la calle. Yo no sé por qué. ¿Y conoce a esta mujer? Yo no estoy buscando problemas, no que esta niña empezó. Dice que ella es una gran señora que no sé qué saber de dónde, porque ni si ni nota. Yo sí soy señora y es muy chabona porque tengo mucho empayate, mis hijos. Tengo hijos, que sí tengo orgulloso de mí. ¡Dianita, Dianita! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Ay, se desmayó! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Diana, Diana! ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdenme! 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 ¿Qué está pasando? ¡Asilio! Alguien que me ayude Ay, ya no está ¿Qué le pasa? Ay, no, Dios mío ¿Qué va a pasar? Alguien por ahí que oyera que ahora estoy pidiendo ayuda Ay, ya no está Ya no está Ya, ya ¡Diviértese! ¡Ya, Yanita! ¡Yanita! ¡Diviértese! Por lo que se ve ¿Usted está aprovechando? Ay, ¿y yo de qué me estoy aprovechando? Ay, ¿y yo de qué me estoy aprovechando? Esta mujer solo de amargada Vives, mija, yo no sé Ella es la que no sé qué le pasa, me van empujando Ay, mira, me voy a empujar tú No le da vergüenza Ay, yo... No, pues es que el respeto No, es que el respeto así gana, mi hijo El respeto así gana, pero esta no gana lo que es nada Yo no me meto con esos niños, me disculpa No, pues es que Es una gran vergüenza que usted se metiera con los niños Ay, hijo Lo que pasa es que como así coquitella Es que es la pica que tiene Sí, sí tiene, pero no tiene Ay, lo que usted piensa me da igual Lo que usted piensa me da igual a lo que usted tiene problemática Bueno, que yo no sé, mija, que estamos haciendo discutiendo con esta loca vieja Sí, yo tengo... Yo tengo otra cosa más importante que hacer No anda a estar peleando con esta... Y ya se devolvió porque no van a estar peleando Ay, pobrecita esa No van a estar peleando Ya no paro El respeto Y ya no está Ya no está Reaccione Mija Ay, ya no está Es que usted Es que No es el embarazo Quizá la está molestando Ay, mio Ay Ya no está Pero ya Ya, hombre Reaccione Ya no está Reaccione Pues Ay, hombre Ay, ya está reaccionando Vaya, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Bueno, Dianita, levántese, ánimo, ánimo, ya, ya le pasó, ya le pasó, estaba desmayada, yo venía, es pura carrera, hombre, y vi que se desmayó y quería ayudarla, véndase la guarda, me voy a ayudarla a levantar.